No bien, aquí en Sotuta, vamos con esto, dice y suena así, márcale, márcale capitán Esa chava tan traviesa, de mirada tan poqueta, está pisando candela Para que bailes con ella, mírala que jodimiento, creo que te fue compotente Te provoca todo el viento, se merece un escarpiento Castígala, castigador, castígala, castígala, castigador, castígala, castigador Enséñale, enséñale que no es peor, castígala, castígala, castígala Castígala, 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 quién es peor Mírala que movimiento, creo que te fue compotente Te provoca todo el viento, se merece un escarpiento Castígala, castigador, castígala, castígala, castígador, castígala, castígala, castígador Enséñale, enséñale quién es peor Castígala, 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 castígala Y enséñale, enséñale quién es peor Y enséñale con Alejandro ¡Ale, primo! ¡Ale, primo! Castígala, 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 castígala Castígala, castígador, enséñale, enséñale quién es peor Castígala, castigador Y enséñale, enséñale quién es mejor Castígala, castigador Castígala, castígala, castigador Castígala, castigador Y enséñale, enséñale quién es mejor Castígala, castigador Castígala, castigador Castígala, castigador Y enséñale, enséñale quién es mejor Sabor